Siempre con la bendición divina del Todopoderoso Seguimos avanzando, recorriendo Todos los rincones más recónditos de nuestra patria El Mermolocho Jamás quise dejarte, jamás me imaginé Por tus celos en permisos, mujer, yo te dejé Por darte mi confianza, ya ve lo que has hecho tú Ni humillabas, ni insultabas, por eso te dejé ¡Ay, vida, vida! Ahora que estoy libre me vienes a buscar Que dereces a tu lado y que tú vas a cambiar Por darte mi confianza, ya ve lo que has hecho tú Ni humillabas, ni insultabas, por eso te dejé Ahora te arrepientes, mujer Quiero ya estar El amor, el amor puro sincero que yo tené Nadie, nadie te dará chiquita Recordarás, llorarás, así como yo lloré por ti Jamás quise dejarte, jamás me imaginé Por tus celos en permisos, mujer, yo te dejé Por darte mi confianza, ya ve lo que has hecho tú Ni humillabas, ni humillabas, ni insultabas, por eso te dejé Tigres del folclor A las gracias que me diste Ya todo se terminó Problemas que me diste Al diablo se los mandé ¿Cómo dice? A las gracias que me diste Ya todo se terminó Problemas que me diste Al diablo se los mandé Y ahora Es el estilo original De Galbra R. 8 Escucha Vamos plaquita, vamos plaquita Así, así, así me gusta ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te vacila? Y ahí están Marta Molocho Wilmer Linares ¡Arriba nuestra tierra linda! ¡Invíntos! Y para el señor Marcelino Peralta Siempre por la selva peruana ¿O qué dirás? ¡Santos Molocho! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Ey, ey! ¡Otrita, otrita, otrita! Una vueltecita, chiquita, chiquita, bonita De costadita, de costadita Bien bailadita, con brosa, con brosa, con brosa ¡Gánale, gánale, 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 Gracias.